Yo he podido conjuntar una preocupación, no solamente como coordinadora, ahorita estoy en un segundo periodo como coordinadora del programa de posgrado en pedagogía de la UNAM, finalmente voy a terminar ya muy pronto, lo cual sí, sí tengo que decir que me da gusto porque es muy desgastante la gestión institucional y muchas veces confronta con las lógicas de investigación, pero también se aprende mucho, porque uno se da cuenta que a veces la academia te exige una manera distinta de pensar, te da retos para analizar críticamente ciertos aspectos y sin embargo cuando estás en la gestión no te da los elementos ni la cancha para hacerlo, pero bueno esas son frustraciones que toda la gente que ha pasado por la gestión tiene que vivirlas y tiene que irlas acomodando en sus procesos de conocimiento. Y entonces yo combino un poco la reflexión que comparto con ustedes, lo que he vivido y he podido aprender como coordinadora del programa de posgrado en pedagogía de la UNAM y lo que yo he trabajado en el ámbito conceptual y teórico y que además he compartido con muchos colegas, bueno con Alicia en los seminarios de teoría y educación desde hace más de 25 años, con Berta Orozco también en el seminario, en el seminario que coordina de currículum y siglo XXI, con la propia María, que es la colega del área que nos ha formado a muchos de los que estamos aquí y que de alguna manera ustedes ya conocen cuál es su perspectiva. Entonces, bueno, yo agradezco la invitación, gracias Mauricio, me parece que este es un espacio que convoca y que da apertura, aunque realmente la preocupación es sobre género, literatura, cultura, también permite identificar algunos aspectos que se trabajan en el ámbito del posgrado. Y a mí me parece interesante entonces empezar primero con una contextualización institucional para poder entender en qué consiste el programa de posgrado en pedagogía de la UNAM. Bueno, como los 41 programas de posgrado estamos nosotros en el último edificio, acá atrás. Este es un edificio que se estrenó hace cuatro años porque antes los programas de posgrado eran parte de las facultades. La política institucional de esta universidad, orientada a hacer un sistema nacional de posgrados fuerte, definió una infraestructura muy grande y se hicieron un edificio, el que no lo conozca, bueno, estamos acá atrás y es un edificio circular enorme, que contempla ahí los 41 programas de posgrado. Estamos todos los programas de posgrado de la UNAM, los únicos que no se fueron porque era imposible, no cabían, eran los posgrados de medicina, porque tienen muchas especialidades y porque atienden más o menos a una población de más de 20 mil alumnos. Entonces, era imposible llevarse al programa de posgrado en medicina, pero están todos los demás. La semana cuando escuchaba el reporte del doctor sobre el hoyo negro que encontraron y demás en CONACYD, me acuerdo que hace como dos años más o menos el programa de posgrado en la astrofísica nos decía de esa investigación y de todo lo que está pasando. Entonces, ahí lo que quiero dimensionar es que es una unidad que realmente está despuntando mucho con respecto al apoyo que esta universidad le da a los programas de posgrado. También hay que decir que no todos los programas de posgrado somos iguales, que seguimos teniendo una estructura inequitativa de programas de posgrado. No es lo mismo el apoyo que tienen programas de posgrado que están vinculados con el área de ingeniería o de astrofísica o de derecho que algunos programas en el área de ciencias sociales, pero me parece que esta es una dinámica institucional con un debate muy viejo que de alguna manera se ha ido renovando y también es cierto que ahora se está intentando delimitar una política de posgrado más equilibrada, al menos en esta nueva administración. Yo diría que desde Narro para acá se ha impulsado esta cuestión. En el caso del programa de posgrado en pedagogía de la UNAM, les tengo que decir que es un programa realmente muy bien posicionado, es un programa reconocido como un programa que forma no solamente a nivel profesionalizante en la maestría, sino también a nivel doctorado. En la maestría tenemos cuatro campos de conocimiento con un perfil muy heterogéneo de alumnos que ingresan, tenemos un programa de posgrado que incluye alumnos con formación afín, o sea, tenemos antropólogos, sociólogos, algunos psicólogos, algunos que también vienen, por supuesto, del campo de la disciplina y esta apertura a campos disciplinarios nos permite tener un perfil diferenciado, plural, heterogéneo, muy interesante de estudiantes que el programa convoca. Tenemos, como todos los programas, un proceso de ingreso y estoy hablando de un programa ya muy posicionado, tengo que decir que es un programa que está en los programas del llamado PNPC de Conacyt. Esto nos da la posibilidad de tener alumnos de posgrado becados. Tenemos una postura realmente muy crítica, el comité académico que me apoya en la coordinación, somos un comité académico, un cuerpo colegiado, que esa es otra de las ventajas de estos programas de posgrado en toda la UNAM. Todas las coordinaciones están acompañadas en la toma de decisiones por un cuerpo colegiado. No hay ninguna decisión que se tome de manera unilateral. Me parece que esta dinámica colegiada le ha dado a esta universidad una perspectiva institucional muy interesante. Entonces, todo es colegiado, tardamos mucho en elaborar consensos, eso no importa porque hay que cabildear muchas cosas, pero lo importante es que cuando una decisión se toma, estamos pensando realmente en una decisión que sea para beneficio de los estudiantes y del cuerpo colegiado. También les tengo que compartir de manera muy rápida que todos los programas de posgrado en la UNAM son programas, vamos a llamarle multisedes. Estas son varias entidades académicas las que participan. En el caso concreto del programa de pedagogía son cuatro entidades académicas. La Facultad de Filosofía y Letras, la Facultad de Aragón, FES, Acatlán y ISUE. Entonces, bueno, eso también es un punto importante. Y bueno, realmente, en el caso del doctorado, lo que yo hice fue articular algunas líneas de investigación para tener idea de qué trabajan nuestros estudiantes y después ya me focalizo al ámbito de lo que nos convoca este evento. Y yo hice, compacté varias líneas de investigación porque realmente son nueve y no iba a ser una descripción de las nueve, pero a quien le interesa ahí está la página y en la página está el plan de estudios y en el plan de estudios viene una descripción muy puntual de las líneas. Y entonces, compacto algunas para entender qué están haciendo nuestros estudiantes de doctorado. Solamente me centré en algunos trabajos que yo revisé de los últimos cinco años de estudiantes de doctorado. Y bueno, tenemos la línea de Antropología Cultural y Educación y Sociología de la Educación. En ambas líneas se abordan dimensiones muy amplias sobre la educación como un hecho social, cultural, histórico. Se incluyen trabajos sobre procesos culturales y prácticas educativas en general. En la última década ha tenido mucho éxito el tema de las culturas académicas y los procesos identitarios sobre actores sociales y educativas. También se hace énfasis en los procesos de socialización vinculados con escenarios tanto macro como micro, focalizando el análisis en los sentidos y códigos y representaciones simbólicas que están relacionadas con los procesos institucionales y sociopolíticos. Aquí encontramos un terreno muy interesante y investigaciones que tienen que ver con estos temas. Otras líneas que tienen que ver con teoría y desarrollo curricular o didáctica y evaluación, desarrollo humano y aprendizaje o lo que nosotros le llamamos sistemas educativos formales o no formales. Aquí se abordan aspectos muy diversos, desde debates teóricos, conceptuales, analíticos, metodológicos e incluso instrumentales que tienen que ver con todo el desarrollo del sistema educativo nacional o con los subsistemas correspondientes a diferentes modalidades. Encontramos trabajos que abordan desde preescolar hasta posgrado y algunos centran su atención en aspectos relacionados, por ejemplo, con los procesos de profesionalización de las comunidades académicas. A los estudiantes también les interesa muchísimo el tema de las evaluaciones de los aprendizajes. Tenemos más de una década con estudiantes que están centrando su análisis en el tema de las competencias o en la evaluación docente, que sabemos que está muy vinculada ahorita con el debate de la política educativa. Pero también hay muchos trabajos vinculados con el impacto de las tecnologías de la información y de la comunicación y, por supuesto, con trabajos en educación no formal. Ahorita tenemos más o menos 10 años con trabajos que abrieron una línea sobre museos y el vínculo entre el impacto del museo y la formación pedagógica se está trabajando mucho. Hay proyectos muy interesantes, no solamente en Universum, sino en el MUAC y demás, donde la gente está trabajando estas propuestas. En la línea que tiene que ver con epistemología, metodología de la investigación, filosofía de la educación, teorías pedagógicas e historia de la educación, esta línea también da cuenta de trabajos muy amplios. Trabajos que incluyen un debate teórico, un debate histórico y diferentes matices analíticos para poder entender no solamente autores clásicos relacionados con la construcción de conocimiento de este campo o miradas focalizadas a las particularidades disciplinarias, al debate epistémico con respecto a este ámbito de conocimiento o a la multireferencialidad de lo educativo como objeto de estudio, sino también hay trabajos que precisan en enfoques o tradiciones o diferentes perspectivas teórico-metodológicas que van dimensionando sus alcances y sus limitaciones con respecto a los recortes de objeto que hacen los estudiantes. Aquí lo interesante de las tesis, cuando yo revisé los trabajos de esta línea, es que hay una multiplicidad de recortes de objetos, que unos pueden estar focalizados en la temporalidad histórica de ciertos procesos, otros pueden estar orientados a la importancia de un discurso específico en cierto periodo histórico, otros están resaltando algunas cuestiones relacionadas con las prácticas y la potencialidad de la formación en el ámbito de la educación. Y la última línea que yo compacto es la línea de política, economía y planeación educativa, que también aquí encontramos trabajos básicamente orientados al diseño, implementación o estructura de las políticas educativas. Encontramos trabajos no solamente a nivel nacional, también hay una reflexión interesante de políticas internacionales, particularmente vinculadas con el impacto de las decisiones de los organismos internacionales, etcétera, pero también hay muchos trabajos locales, regionales y comunales. Entonces, ahí también es un poco tener idea de lo que nuestros estudiantes están desarrollando como investigaciones en este ámbito. Bueno, ahora sí ya entrando un poco, y aquí sí me voy a concentrar más en mi lectura, entrando un poco a la temática que nos convoca y que nos invita Mauricia, iniciaré señalando que tanto los temas como las respectivas acotaciones vinculadas con los objetos de las tesis, así como sus referentes teóricos, conceptuales y metodológicos, son diversos, plurales y heterogéneos. Por las limitaciones del tiempo, solamente para esta presentación, voy a resaltar ahorita algunos temas y en función a estos temas, lo que yo hice fue recuperar las tesis, revisar las tesis y resaltar algunas cuestiones que tienen que ver con el tratamiento analítico, con sus apuestas conceptuales. Entonces, nada más les voy a leer algunos títulos de las tesis, y una disculpa porque no los traje aquí, no me dio tiempo, para sobre qué contenidos se está relacionando este trabajo. Hay una tesis que se titula La formación de la mujer en el porfiriato, análisis de la educación superior en la Ciudad de México, 1876-1911. Otra, Pedagogía feminista como mecanismo de empoderamiento de mujeres indígenas, maternidades en encierro, análisis sobre el modelo de la maternidad hegemónica. Otra tesis, El arte como herramienta de los proyectos pedagógicos feministas con infancias, laboratorio creativo en niños y niñas de primaria. Otra tesis, Procesos educativos en comunidades de tratamiento para mujeres adolescentes con conflicto con la ley. Otra, hacia la construcción de una propuesta de educación intercultural radical, diálogo y praxis desde México. La construcción de la ciudadanía en una sociedad multicultural, voces disidentes, mujeres resistentes y posibilidades educativas en la participación de maestras en el movimiento magisterial oaxaqueño. Tengo que decirles que tuve que hacer un recorte porque recuperé las últimas tesis sobre la línea de educación, género y cultura de los últimos cinco años y me salió un archivo de más o menos unas 45 tesis. Era muy difícil, y todas solamente de doctorado, no incluí las de maestría. Era muy difícil para mí hacer un análisis de este nivel con tantas tesis, entonces hice un recorte tratando de recuperar aquellas tesis que de alguna manera como ejes transversales atravesaban el tema que ahorita nos convoca en estas jornadas y es lo que estoy compartiendo con ustedes. Nos interesa resaltar que en esta diversidad de temas identificamos diferentes posicionamientos epistémicos, temporalidades, debates analíticos y conceptuales y actores sociales que al contextualizarlos es posible equiparar aspectos como las concepciones educativas y pedagógicas del momento, su impacto en las reformas orientadas a la educación, el papel de las autoridades públicas, las modificaciones o dimensiones normativas e institucionales y los métodos de la educación de cada una de las épocas. Todos estos son aspectos que se fundamentan y se soportan en la revisión de diferentes fuentes como la literatura, los archivos, los libros, las revistas, los documentales, los periódicos, entre otros. Aquí hago un paréntesis. Parte de estas tesis que yo revisé forman los alumnos que María nos decía es que mis alumnos del posgrado vienen a hacer mi seminario y yo les exijo que su tesis sea una tesis de historiografía o que tengan una mirada educativa. Realmente si puedo identificar las tesis, por ejemplo, de los alumnos de maestría y en parte esto que yo localizo en las tesis tiene que ver con lo que ya decía. Esta claridad de las fuentes y la diversidad de fuentes desde donde se construye el análisis de cada uno de los estudiantes. Desde diferentes perspectivas feministas se plantean propuestas culturales y educativas orientadas al diseño y desarrollo de herramientas que apoyen a las mujeres a visibilizar las desigualdades para tomar conciencia y superar los mecanismos de normalización, construyendo y generando alternativas de acción y organización comunitaria. De forma paralela se identifican y resaltan trabajos que incluyen aspiraciones de cambio y resignificación, tal es el caso, por ejemplo, de las mujeres zapatistas o de ciertas experiencias exitosas de mujeres indígenas en América Latina, así como trabajos enfocados a mujeres víctimas de violencia. En las tesis que yo revisé de doctorado, hay una, por ejemplo, en particular que ya está en cierre, que es sobre el movimiento zapatista y lo que hace, y que además fue muy criticada en algún momento en su evaluación, porque no solamente revisé las tesis, sino también traté de revisar las personas que ya habían hecho su examen de candidatura y en los comentarios de los lectores sobre el examen de candidatura, revisé qué era, cuáles eran los comentarios que le estaban haciendo a los estudiantes para mejorar la tesis. En el caso de la tesis sobre las mujeres zapatistas, uno de los comentarios más fuertes de una persona que desde la sociología política le cuestionaba su trabajo es que no tuviera referente empírico su tesis y que una tesis sobre mujeres zapatistas estuviera trabajada sin referente empírico. Cuando uno lee la tesis y realmente ve que no hay un referente empírico como tal porque ella no fue a hacer entrevistas, pero estamos hablando de una chica que es filósofa, que se ha mantenido como activista en el movimiento zapatista desde hace mucho tiempo, recupera los testimonios de las mujeres directos, porque además ella hizo mucho tiempo entrevistas a mujeres zapatistas y el testimonio es recuperado como una herramienta analítica y creo que eso es muy válido, pero para esta persona desde la sociología empírica, el testimonio recuperado así no tenía validez porque necesita. Entonces, bueno, estos son aspectos que comparto porque me parecen polémicos e interesantes cuando uno está haciendo una lectura desde afuera de cómo se lee incluso por ciertos colegas trabajos que tienen que ver con estos temas. Entonces, bueno, otro tipo de tesis aquí que están vinculadas con un trabajo que tiene que ver con las mujeres en situación de encierro, también de alguna manera se focalizan cosas interesantes que me parece que sí las recupere más adelante. En el desarrollo analítico de estos trabajos resaltan ciertos rasgos que al articular, por ejemplo, la pedagogía liberadora de Freire, entendida como una práctica política, la pedagogía feminista y el enfoque de empoderamiento proponen desarrollar en la sociedad en general una conciencia crítica orientada a incidir en las relaciones sociales y modificar los entornos colectivos. Esto también es muy claro en las tesis doctorales, el posicionamiento de los estudiantes ante la teoría. Entonces, lo que yo vi, identifiqué con mucha claridad, es que la mayoría de los estudiantes de doctorado no es que hagan un collage, no me atrevería a decirlo así, sino que recuperan cierto nivel categorial de algunas teorías y las ponen en juego. No se quedan en una sola, como se dice aquí coloquialmente, no se casan con una teoría, no defienden a ultranza a un autor, sino que hacen una serie de vinculaciones que les parecen lógicas, las articulan, desde el punto de vista conceptual, no se meten a hacer debate ontológico ni epistémico, se manejan a partir de cierto tipo de ejes categoriales y a partir de esos ejes categoriales que le dan sentido al discurso de los otros, entonces es como echan a andar ellos el trabajo de interpretación o los diferentes niveles de interpretación que yo encontré en las tesis que pude revisar. En estos trabajos, la premisa, siempre en permanente redefinición y ajuste, plantea conceptora la educación como un espacio potenciador para el proceso de construcción de subjetividades, atravesadas por una multiplicidad de aspectos como son el género, la etnicidad, el contexto, las experiencias concretas de ciertos sectores sociales y educativos. Todos estos aspectos nos exigen dimensionar lo educativo y sus respectivos procesos y prácticas como el resultado de múltiples articulaciones relacionadas con amplias dinámicas sociales y culturales, las cuales no se pueden ni restringir o acotar sólo a dimensiones institucionales o de escolarización. Esto es muy importante en las tesis que yo revisé sobre género, cultura y educación. No se acota el objeto a un problema institucional o a un problema que remite a la configuración de identidades reforzadas por la escuela. Parten de una crítica a esta configuración de identidades y después se van o transitan, hacen un tránsito al discurso de las mujeres en cárceles, al discurso de las mujeres zapatistas, al discurso de las mujeres sexoservidoras, al discurso de las mujeres que trabajan en casas o al discurso de las mujeres parteras en Chiapas, que es parte de las tesis que identificamos en el doctorado. Y entonces, esto es muy interesante porque no se quedan enmarcadas en un debate acotado a lo institucional o a la escolarización, sino que, como lo decía María Esther, transitan a una dimensión cultural que permite construir subjetividades. Y bueno, eso es una cosa que a mí me pareció interesante en las tesis que revisé. Otro rubro que resalta, se vincula con las experiencias de mujeres en condiciones de encierro, el cual incluye proyectos de tesis que se inscriben en un programa que se llama Mujeres en Espiral, Sistema de Justicia, Perspectiva de Género y Pedagogías en Resistencia, coordinado por una colega a la que quiero mucho y respeto además, y la conocemos todo, la doctora Marisa Velaustegoitia, que hago comercial, se acaba de ganar la cátedra Andrés Bello, está ahorita en Nueva York dando un curso sobre estudios culturales. Y bueno, lo comento porque aquí sí me siento interpelada. Yo tengo más o menos 20 años trabajando con Marisa. Tengo la oportunidad y la fortuna de que ella me involucra mucho en sus comités tutoriales. Prácticamente casi todas las tesis que pude revisar, también tengo que decirlo, tuve cierta ventaja porque son tesis que conozco. He estado acompañando a las alumnas en su proceso, en el programa de doctorado en pedagogía, le asignamos al estudiante un tutor principal. A partir del segundo semestre, el estudiante tiene que conformar su comité tutor con dos investigadores más. Yo formo parte de comités tutorales de muchos de los estudiantes de las tesis que yo ahorita comparto, y por eso de alguna manera algunos elementos los pude recuperar con cierta facilidad, bueno, con mayor claridad. Bueno, por nuestra colega Marisa Belastegoy, entre otros trabajos, este proyecto se propone conocer y visibilizar cómo viven del encierro penitenciario las mujeres, cuál es su proceso de disciplinamiento y restricción de las mujeres en condiciones de encierro, haciendo énfasis en identificar las leyes sociales y jurídicas que estructuran y dan especificidad a este sector de mujeres, con la finalidad de conocer y descubrir sus historias y denunciar la dominación de la que han sido objeto por parte del sistema patriarcal. En este sentido, son múltiples los recortes de objetos identificados, vivencias personales y socioafectivas, prácticas de reinserción social, derechos sexuales y reproductivos, políticas de salud y alimentación, procesos de visita conyugal, familia y pareja, maternidad y reclusión y estigmatización por parte de las autoridades, entre otros aspectos. Quiero comentar también, porque no lo dejo solamente limitado a la lectura de las tesis, el proyecto de Marisa, que tiene más de 20 años, ha abierto espacios interesantes, tienen una clínica del derecho aquí, apoyada por la Facultad de Derecho, donde los casos complicados se están analizando, o sea, se está haciendo una cuestión también en el ámbito jurídico. Me parece que Marisa está abriendo espacios de discusión con la Cámara de Senadores, le han dado de alguna manera apertura y les recomiendo mucho su documental que se llama Nos pintamos solas. Yo tuve la oportunidad de ir a la presentación de ese documental hace como dos años, se han hecho ya tesis y trabajos sobre el documental, en donde ella da cuenta del trabajo que hace con las mujeres. Pero una cosa que nos permite dimensionar el trabajo de este proyecto es que, por ejemplo, consiguió permiso para pintar por medio de expresiones artísticas los muros de la cárcel. Entonces, eso no es nada fácil en un país como el nuestro. Y si ustedes revisan ese documental o lo tienen la oportunidad de ver, van a ver qué tipo de expresión artística las mujeres hacen en esos muros. Pero bueno, este es como un comercial adicional, perdón, porque tiene que ver un poco con el trabajo en términos de dimensionar el trabajo de nuestros colegas, que no solamente se queda acotado a las tesis. Estas investigaciones se inscriben en el marco de los estudios de género y de la crítica producida por la teoría feminista, la cual atraviesa lógicas de articulación complementarias que incluyen aspectos de la antropología social y cultural, la filosofía política, la historia cultural, la filosofía visual, la psicología y el psicoanálisis. Desde estos referentes se resaltan temas vinculados con el conocimiento multi y transdisciplinario, políticamente comprometido y epistemológicamente plural, el cual funciona como un soporte para identificar y analizar prácticas y procesos educativos y pedagógicos diversos, disidentes y de resistencia, que al enraizarlas con la literatura, la poesía, el cine, el teatro, la danza, la escritura y la oralidad, marcan rutas alternativas interesantes y pertinentes. Y cuando les digo esto, es porque las tesis que ya no incluí, pero que están ahí, que a quien le interese, pues a él les paso los archivos, recuperan como corte de objetos el tema del cuerpo a partir de la danza o recuperan como corte de objetos la literatura y la influencia de la literatura. Me tocó revisar una tesis de una alumna de Colombia que hacía un trabajo interesante sobre narrativa a partir de la literatura de mujeres chicanas, feministas chicanas. Y bueno, esto lo comento porque los recortes de objeto son muy plurales y esta diversidad hace que las tesis adquieran realmente niveles de interpretación muy interesantes y muy ad hoc a lo que en estas jornadas están comentando. Otro gran rubro, y voy cerrando, el cual ha ocupado en la última década un lugar central en nuestro programa de posgrado, da cuenta del debate vinculado con la educación intercultural, lo que se denomina educación intercultural, la educación indígena, así como el análisis sobre el multiculturalismo abordado como una expresión que cuestiona la matriz colonial de conformación histórica identificada en la configuración del Estado-Nación, que junto con la orientación neoliberal ha debilitado para estas tesis de forma significativa los proyectos políticos de los pueblos indígenas y afrodescendientes en América Latina en general. Y bueno, ya Carlos nos comentó sobre esto. En el abordaje de estos trabajos encontramos tanto espacios globales, normativos e institucionales, como tópicos más específicos relacionados con la oralidad y el diálogo en la configuración de los procesos de educación comunitaria, o la recuperación de la lengua indígena como el núcleo y la herramienta básica para el desarrollo de una pedagogía participativa. Sobre estos tópicos resaltan trabajos también que dan cuenta, por ejemplo, de las dimensiones impositivas del poder, el vínculo con lo educativo y el fortalecimiento de la autonomía política de los pueblos y los procesos de autogestión regional, vinculados siempre con proyectos comunitarios, haciendo énfasis en la recuperación de la identidad territorial, las tradiciones culturales y las memorias colectivas. Y realmente, cuando entré a la revisión de estos temas, la particularidad de los debates, el énfasis en ciertos discursos era tan amplia que yo me disculpo porque si yo seguía haciendo un análisis de manera detallada sobre estos asuntos, pues no iba a terminar y no iba a cerrar esta presentación. Y entonces, bueno, realmente lo que yo hice y estoy haciendo es compartiendo una lectura que hice de tesis, que además hice un recorte de los últimos cinco años, no hice un histórico, que permiten identificar qué están haciendo nuestros estudiantes de doctorado y cuál es el sentido de su trabajo en el ámbito, al menos de la formación, en el campo de la pedagogía, en el posgrado de la UNAM. Muchas gracias.